Desde la gobernación del Huila y más directamente desde el Departamento de la Secretaría de Agricultura se han venido desarrollando una serie de actividades mediante la cual se propone eliminar los intermediarios entre el agricultor y el consumidor o el comprador directo, por decirlo así. Ellos han implementado ruedas de negocios con las diferentes empresas exportadoras y compradoras de Lima Acida Tahiti. Hemos tenido la oportunidad de tener contactos con entes nacionales e internacionales donde hemos recibido una serie de propuestas y su interés para comprar directamente nuestro producto. Como le venía contando nuestra presidenta, somos una asociación conformada por 63 productores de los cuales se han establecido en tres etapas, digámoslo así. El cultivo más viejo tiene dos años y a los seis meses se sembraron los otros 10 agricultores y finalizamos a los seis meses con otros 10. Entonces básicamente nuestro cultivo se encuentra en tres etapas y como le han comentado nosotros compañeros, pues hemos asistido a unas reuniones donde nos han convocado por parte de la gobernación que han sido muy importantes para nosotros porque nosotros tenemos unas expectativas muy altas en cuanto a la exportación, teniendo en cuenta que le damos un valor agregado, que tenemos una agricultura limpia y por ende tenemos unos limones de excelente calidad. Y estamos luchando y tratando de sacar esta asociación adelante. Somos mujeres emprendedoras con ganas de que sea un proceso sólido y sacar adelante la asociación. El impacto ha sido mayor, ya se están cogiendo las primeras producciones, ya se han visto económicamente unos ingresos adicionales de los cuales formamos parte. Pues en estos momentos yo tengo una hectárea, cultivo de limón, se dio a base de un proyecto que nos dieron y pues en estos momentos yo me siento muy satisfecho porque pues en estos momentos me está dando buen resultado. Es un limón que está saliendo sano para el consumo.